Crece el escándalo de la UNGRE. Dos asesoras ministeriales son señaladas de negociar con congresistas a cambio de su apoyo a las reformas del gobierno. Olmeo López y Schneider Pinilla ampliarían su matriz de colaboración para buscar inmunidad judicial y señalarían a las dos funcionarias junto con más congresistas. El escándalo de corrupción en la UNGRE por la compra de 40 carros tanques por 46.800 millones de pesos para llevar agua potable a las comunidades vulnerables del agua gira, pero que resultaron obsoletos e inservibles, podría crecer todavía más. En el centro de la polémica está Olmeo López, ex director de la entidad y el ex subdirector de desastres, Schneider Pinilla, que con el fin de buscar inmunidad judicial estarían dispuestos a prender el ventilador y acusar a todos los que estuvieron implicados en el millonario desfalco al Estado, incluyendo a importantes fichas del gobierno de Gustavo Pérez. De acuerdo con el diario tiempo, los dos ex funcionarios ampliaron su matriz de colaboración con la Fiscalía General de la Nación, y no solo incluyeron a otros congresistas en el escándalo, sino a dos asesoras de los ministerios del Interior y de Hacienda. Estas dos asesoras habrían sido fundamentales para negociar con los parlamentarios y pedirles apoyo en el Congreso para aprobar las reformas que pretende el Gobierno Nacional. Inclusive, a Schneider Pinilla se le habría informado que se tenía que entender con ellas, para saber cuáles congresistas habían ayudado a tramitar los proyectos de ley. Por eso, no se descarta que ambas funcionarias sean llamadas próximamente a declarar. Ya la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar a Iván Namit, presidente del Senado, y a Andrés Calle Luna, presidente de la Cámara de Representantes, por supuestamente haber participado en el entramado de corrupción, dando su apoyo a las reformas sociales a cambio de cuantiosas sumas de dinero. En medio de las investigaciones a los dos congresistas, el acto tribunal llamó a declarar al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, 31 de mayo, a Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, 20 de mayo, y a Sandra Ortiz, ex consejera para las regiones del gobierno, 14 de junio. Los tres fueron mencionados por Pinilla en su matriz de colaboración dentro del escándalo de corrupción de la UNGRD. Particularmente Ortiz se señalaba desde la emisaria para hacerle llegar el dinero a NAME y Calle Luna a cambio de su ayuda para aprobar las reformas del gobierno. De hecho, la semana pasada se revelaron unos comprometedores chats, en donde presuntamente las funcionarias se comunican con Hormeo López a través de WhatsApp y le habla del cambio en lugar de una reunión que sostendría con Iván NAME. «Buenos días, director». Se cambió el lugar de la reunión para la suite del Tequendama. La había escrito Sandra Ortiz a López y luego le había enviado un contacto de nombre presidente de Senado, Iván NAME. Según lo que dijo Pinilla, su matriz de colaboración del negocio, los carotanques se entregaron mil millones de pesos a Andrés Calle y tres mil millones a Iván NAME. Pero de acuerdo con la información que obtuvo el diario El Tiempo, el dinero recibido por NAME Vázquez se habría dividido en tres, aunque no se dan más detalles al respecto. ¿Qué dicen los congresistas señalados? Sobre todas las acusaciones en su contra, Iván NAME aseguró en medio de una sesión en el Senado no tener ninguna relación con Snaven Pinilla y estar dispuesto a colaborar con la justicia de ser necesario. Se me ha señalado de manera directa como ejecutor de actos de corrupción. Me sostengo en la rectitud de mis actos. Ante la justicia responderé por lo que se me señale. Estoy dispuesto a atravesar la plaza de Bolívar para asistir, para acudir a mi juez natural. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dijo. Por su parte, Andrés Calle no se ha referido al tema y ha preferido guardar silencio. Los únicos que han dado declaraciones son sus abogados que han manifestado que hay tranquilidad sobre el tenis.